bueno hola gente de youtube bueno yo creé este canal principalmente para subir el juego cloud rider este juego es parecido al clash of clans pero no tan famoso y uno cuando busque en youtube se encuentra con vídeos en inglés o muchas veces de lo que uno no quiere y bueno eso era simplemente como verán yo soy fort a nivel 9 ya casi full solamente me faltan los muros y mi clan es brasil full nivel 30 es un clan muy activo pero no se crean que por ser un clan brasilero es un clan que sólo habla portugués no hay mucha gente de los países latinoamericanos y bueno eso no me era